Comenzamos con el primer módulo del curso de capacitación para médicos de atención primaria en el manejo de la hipertensión arterial. En este módulo vamos a tratar el tema de la hipertensión, su definición, clasificación y la epidemiología de este importante problema de salud. Los contenidos de este curso están basados en el JNS7, que es el séptimo informe completo del Comité Nacional Conjunto en Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. Las próximas tres diapositivas contienen mensajes claves de este informe. Uno de los mensajes es que entre los mayores de 50 años la presión arterial sistólica es un factor de riesgo más importante que la presión arterial distólica. También a partir de valores de presión arterial de 115-75, el riesgo de presentar un evento cardiovascular se duplica con cada incremento de 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica y 10 milímetros de mercurio de la presión diastólica. Esto quiere decir que una persona que tenga valores de presión arterial de 135-85 va a tener más riesgo cardiovascular que una persona que presenta valores de 115-75. Este punto es importante porque estas personas no son hipertensas. Otro mensaje importante es que la mayoría de las personas van a tener riesgo de presentar hipertensión arterial en algún momento de la vida, aunque presenten valores normales de presión arterial a los 50 años. Se consideran también prehipertensos, que es un estadio previo a la hipertensión arterial, aquellas personas que presentan valores de presión arterial sistólica entre 120 y 139 y depresión arterial diastólica entre 80 y 89. Estas personas tienen más riesgo cardiovascular y se benefician de modificaciones en el estilo de vida como tratamiento. A la hora de elegir un fármaco para tratar la hipertensión arterial, se recomienda empezar con un diurético tiacídico, ya sea solo o combinado con otra droga antihipertensiva. Hay ciertas condiciones que requieren drogas específicas. Por ejemplo, si un paciente tiene antecedentes de haber presentado un infarto agudo de miocardio y nosotros realizamos el diagnóstico de hipertensión arterial, se recomienda tratar a este paciente con un beta bloqueante como el atenolol o un inhibidor de la enzima convertidora como el enalapril. Otro mensaje que es muy importante es que la mayoría de las personas hipertensas van a necesitar dos o más fármacos para poder alcanzar el control de la presión arterial. ¿Qué es nuestro objetivo terapéutico? ¿Qué significa esto? Que vamos a necesitar que ese paciente alcance valores de presión arterial menores a 140-90. Si nuestro paciente al momento del diagnóstico presenta valores mayores a 160-100, la recomendación será empezar el tratamiento en este paciente con dos fármacos, uno de los cuales debería ser un diurético-tiacídico, como por ejemplo la hidroclorotiacida. Para que el tratamiento sea efectivo es muy importante que los pacientes se encuentren motivados y esto ocurre cuando existe una buena relación médico-paciente basada en la confianza y en las experiencias positivas que haya establecido el paciente con su médico tratante. La empatía ayuda a establecer el vínculo, genera confianza y además es un potente motivador. Otro punto que es importante es que el juicio clínico del médico sigue siendo el pilar fundamental para el tratamiento. La hipertensión es un problema de salud a nivel mundial. Se estima que el 26.4% de la población adulta presente hipertensión. Esto afecta a 972 millones de personas. La hipertensión es el principal factor de riesgo de muerte y la principal causa de carga de enfermedad. Como explicamos anteriormente, en aquellas personas que son normotensas, ya sean hombres o mujeres, a la edad de 55 o 65 años y que sobreviven a la edad de 80 o 85 años, el riesgo de padecer hipertensión es muy alto, 90%. Lamentablemente, tanto en el mundo como en nuestro país, el grado de conocimiento, tratamiento y control de la presión arterial son bajos. Estas cifras son aún más bajas en los grupos de menor nivel socioeconómico. Esta figura muestra el riesgo acumulado en hombres y mujeres normotensos a los 55 de padecer hipertensión a lo largo de la vida. Llega al 90% en aquellas personas que superan los 85 años. ¿Cuál es la epidemiología de la hipertensión arterial en nuestro país? Aunque todavía no existen estudios poblacionales de muestreo aleatorio y representatividad nacional que hayan investigado la prevalencia de hipertensión con mediciones directas de la misma, la encuesta nacional de factores de riesgo del año 2009 reportó una prevalencia de hipertensión por autorreporte del 34.8%. Se observó que un menor nivel educativo y un menor nivel de ingresos se asociaba con una mayor prevalencia de hipertensión arterial, lo que significa que se observa esta condición con mayor frecuencia entre las personas menos educadas y con menores ingresos. La prevalencia de hipertensión también aumenta con la edad. Lamentablemente, el grado de conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial son bajos en nuestro país. La gente no sabe que es hipertensa, pocos reciben el tratamiento antihipertensivo, a pesar de estar disponible en programas de dispensación gratuita de medicamentos como el programa Remediar. Y muy pocos son los pacientes que están controlados, o sea, que sus valores de presión están por debajo de 140-90. Dado que la hipertensión explica el 62% de la enfermedad cerebrovascular y el 49% de la enfermedad coronaria, surge la necesidad impostergable de controlar esta epidemia. Dado que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país, y la hipertensión es un factor causal de las mismas. En esta tabla se comparan las tasas de conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial de dos estudios. El NANES, o Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, estudio realizado en Estados Unidos durante los años 2009-2010, y las estimadas para la Argentina en el estudio CESCAS. Este estudio es un estudio de corte que se está llevando a cabo en tres países, en Uruguay, en Chile y en Argentina, y evalúa la distribución de los factores de riesgo cardiovascular y los eventos cardiovasculares. El mismo se está llevando a cabo en las ciudades de Bariloche, provincia de Río Negro, y Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Tanto en el NANES como en el estudio CESCAS, se realiza una encuesta y mediciones directas de la presión arterial. Como podrán observar de los datos de esta tabla, Argentina presenta menores tasas de conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial. Un porcentaje importante de las personas que presentan esta condición no saben que son hipertensas, y esto se observa con mayor frecuencia entre los hombres comparados con las mujeres. El tratamiento de los pacientes definidos como hipertensos no supera el 60%, y el grado de control también es bajo, especialmente en los hombres. La presión arterial y el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular están asociados como una relación dosis-respuesta, de manera fuerte, continua e independiente de otros factores de riesgo aún en el rango de valores considerados normales. Datos de estudios observacionales que incluyeron más de un millón de personas han indicado que la muerte por enfermedad coronaria y por enfermedad cerebrovascular aumenta progresiva y linealmente desde niveles de presión de 115 milímetros de mercurio para la presión sistólica y 75 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica en adelante, como observamos en las figuras. El incremento del riesgo está presente en todos los grupos de edad, desde los 40 hasta los 89 años. Y por cada incremento de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica se duplica la mortalidad para enfermedad coronaria y para enfermedad cerebrovascular. Datos del estudio Framingham mostraron que valores de presión arterial entre 130 y 139 y 85 y 89 para la diastólica, esas personas tenían dos veces más riesgo de presentar enfermedad cardiovascular comparadas con personas que poseían valores normales de presión, o sea, menores de 120-80. ¿Cuáles son los beneficios de reducir la presión arterial? Disminuye la presión arterial en la población, aunque sean cantidades moderadas, tiene el potencial de retrasar el comienzo de hipertensión, reducir sustancialmente la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Se ha estimado que una reducción de 5 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica en la población resultaría en una reducción global en la mortalidad del 7% y específicamente una reducción del 14% de la mortalidad debido a enfermedad cerebrovascular y de un 9% en la mortalidad debido a enfermedad coronaria. La hipertensión afecta a casi un tercio de la población mundial. Como explicamos anteriormente, es la principal causa de mortalidad por todas las causas y además la principal causa de carga de enfermedad. Reducir los niveles de presión arterial se asocia con una menor cantidad de eventos coronarios y esto se ve tanto en personas con prehipertensión, estadio previo a la hipertensión, como en personas hipertensas. La disminución de al menos 5.6 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica se ha asociado con una disminución del riesgo del 42% de presentar un accidente cerebrovascular. Dado que la presión es un factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia renal terminal, así como para el desarrollo de deterioro cognitivo y demencia, disminuir la presión arterial bajaría el riesgo de presentar estos eventos. Además, bajar la presión arterial se asocia con una reducción promedio del 20 al 25% de la incidencia de infarto agudo de miocardio y una reducción del 50% de la incidencia de insuficiencia cardíaca. Si tratamos a 11 personas con hipertensión arterial en estadio 1 que presenten algún otro factor de riesgo cardiovascular asociado y logramos durante 10 años una reducción de al menos 12 milímetros de mercurio de manera sostenida en la presión arterial sistólica, vamos a prevenir una muerte. Como verán, es muy beneficioso tratar la hipertensión. ¿Por qué es importante la presión arterial sistólica? La presión arterial sistólica aumenta de manera continua a lo largo de la vida, a diferencia de lo que ocurre con la presión arterial diastólica que aumenta hasta los 50 años y luego se mantiene o cae. Ensayos clínicos han demostrado que el control de la hipertensión sistólica aislada definida como un valor de presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y un valor de presión arterial diastólica menor a 90 se asocia con una reducción de la mortalidad por cualquier causa, por causas cardiovasculares, con la disminución de la incidencia de accidente cerebrovascular y de eventos cardiovasculares. Estudios observacionales y ensayos clínicos sugieren que la falta de control, especialmente en los valores de presión arterial sistólica, son los responsables de las bajas tasas de control observadas en la hipertensión arterial. Según el JNS7, se clasifica como hipertensa aquella persona mayor de 18 años que presenta en dos o más visitas valores promedio de presión arterial sistólica iguales o mayores a 140 y o valores de presión arterial diastólica mayores o iguales a 90. Se considera que una persona tiene la presión arterial normal si sus valores de presión se encuentran por debajo de 120 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y menor a 80 la presión arterial diastólica. La prehipertensión, como comentamos anteriormente es una nueva categoría incluida en la clasificación del JNS7. La prehipertensión no es una categoría de enfermedad sin embargo, se sabe que este grupo que tiene valores de presión arterial sistólica entre 120 y 139 y de presión arterial diastólica entre 80 y 89 tiene más riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Se estima que la incidencia de hipertensión arterial en este grupo es de 10% por año y además ya en esta categoría este grupo tiene más riesgo de desarrollar enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular que aquellas personas que tienen sus valores de presión arterial por debajo de 120-80. La hipertensión esencial es la causa más común de hipertensión y afecta al 95% de los pacientes hipertensos. Una serie de factores han sido implicados en la patogénesis de la hipertensión esencial o también llamada primaria. Dentro de estos factores se encuentran el aumento de la actividad simpática el aumento de la actividad de la angiotensina 2 y un exceso de mineralocorticoides También se describen los factores genéticos La hipertensión es dos veces más común en personas que tienen uno o dos padres hipertensos y múltiples estudios epidemiológicos sugieren que los factores genéticos son responsables de aproximadamente el 30% de la variación en la presión arterial en distintas poblaciones. También se postula que la reducción de maso de nefrones en adultos puede predisponer a la hipertensión. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de la hipertensión arterial? Como comentamos anteriormente tener un padre y o madre hipertenso el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para hipertensión así como determinantes del aumento de la presión arterial que se asocia con la edad. El exceso de consumo de sal en la dieta la inactividad física o niveles bajos de actividad física un bajo consumo de frutas y verduras ya que esto se asocia con niveles deficientes de potasio y el exceso de consumo de alcohol. La dislipidemia también ha sido descripta como un factor de riesgo y se asocia a hipertensión arterial independientemente del sobrepeso. Vamos a hablar de dos formas de hipertensión hipertensión arterial sistólica y diastólica aislada. Se considera hipertensión sistólica aislada cuando los valores de presión arterial diastólica son normales y los valores de presión arterial sistólica son iguales o mayores a 140 milímetros de mercurio. Esta es una forma común de hipertensión arterial entre los mayores de 50 años. Recuerden, como comentamos anteriormente, que la presión arterial sistólica es considerada un factor de riesgo importante entre los mayores de 50 años. Se considera hipertensión diastólica aislada a aquellas personas que tienen valores de presión arterial sistólica menores a 140, mientras que presentan valores de presión arterial diastólica mayores o iguales a 90 milímetros de mercurio. Esta forma es más frecuente entre los menores de 50 años. Las urgencias hipertensivas y las emergencias hipertensivas son situaciones que pueden llegar a verse en el consultorio o en la clínica donde estamos trabajando. Las urgencias hipertensivas son situaciones que se caracterizan por elevaciones severas de la presión arterial con valores de presión arterial sistólica iguales o mayores de 180 y o valores de presión arterial diastólica mayores o iguales a 120 milímetros de mercurio, sin que se presente difunción de órganos blanco. A veces, las personas pueden presentarse asintomáticas o presentar mínimos síntomas como cefaleas, mareos, sensación de ansiedad. Generalmente, estos son pacientes que no cumplen con el tratamiento o que se encuentran insuficientemente tratados. Sin embargo, algunos de estos pacientes se presentan por primera vez al consultorio con estos valores de presión arterial y no se conocían hipertensos. En estos casos, no es necesario bajar agresivamente la presión arterial en ese momento, ya que este tipo de situaciones no se asocian a un riesgo inminente a corto plazo. Este paciente sí se va a beneficiar de ajustar su tratamiento antihipertensivo en el caso que lo estuviera recibiendo y estuviera en dosis inadecuadas y particularmente, si el paciente estaba solamente con una droga, de combinar y asociar otro fármaco o de reinstaurar el tratamiento si el paciente había dejado de tomar los remedios. En el caso que sea un paciente de reciente diagnóstico, ese paciente también se va a beneficiar de empezar el tratamiento. Lo más importante es que los pacientes no abandonen la clínica, la guardia o el servicio de urgencias sin una cita para su seguimiento en el término de uno o pocos días con un médico clínico. Cuando nos encontramos frente a una emergencia hipertensiva, esta es otra situación más grave y se considera emergencia hipertensiva cuando el paciente tiene valores de presión arterial mayores o iguales a 180 para la presión arterial sistólica y o mayores o iguales a 120 para la presión arterial diastólica. Estos se asocian con una variedad de complicaciones graves y potencialmente mortales, entre las que se encuentran la escefalopatía hipertensiva, la hemorragia subaracnoidea o intracerebral, el edema agudo de pulmón, se puede presentar edema de papila, insuficiencia renal aguda, etc. En este caso, sí es necesario trasladar a un paciente a un centro de mayor complejidad si está en un centro de atención primaria de la salud. El centro debe contar con unidad de cuidados intensivos para poder estabilizar al paciente, ya que él mismo tiene una difunción de los órganos blancos. Y el tratamiento para disminuir la presión arterial debe ser parenteral. El principal objetivo del tratamiento de las emergencias hipertensivas será reducir la presión arterial en no más de un 25% al principio desde que se presenta en minutos o una hora. Gracias. Existen otras dos situaciones, la hipertensión de guardapolvo blanco y la hipertensión enmascarada o oculta. La hipertensión de guardapolvo blanco se puede presentar en el 20 al 25% de los pacientes que clasificamos como hipertensos en estadio 1. ¿Cómo se define la hipertensión de guardapolvo blanco? Es aquel paciente que presenta valores normales de presión arterial, o sea, menor de 140 para la presión arterial sistólica y menor de 90 para la presión arterial diastólica en la casa o en el trabajo, pero los valores de presión arterial en el consultorio son compatibles con hipertensión. ¿Cómo podemos realizar el diagnóstico de este tipo de hipertensión? Haciendo que el paciente se tome la presión en la casa utilizando un aparato y un manguito adecuado a la circunferencia del brazo. O también se puede utilizar un estudio que se llama MAPA o monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas. En el consultorio también podemos minimizar este efecto de hipertensión de guardapolvo blanco tomando la presión arterial luego de haber dejado sentado 5 minutos al paciente en un lugar tranquilo podemos utilizar un monitor automático de presión arterial cosa que el paciente no se siente observado y podemos realizar varias mediciones al menos 5 y que el intervalo entre cada medición sea entre 1 y 5 minutos. La hipertensión enmascarada o oculta es aquella que se caracteriza porque el paciente tiene cifras de presión arterial normales en el consultorio menos de 140 a 90 pero sin embargo en la casa o en otros ámbitos presenta valores de presión arterial elevados cuando se controla o si se realiza un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Alrededor del 15% de la población general o 1 cada 7 u 8 personas con presión arterial normal en la consulta médica tiene hipertensión enmascarada. Debemos tener presente que este tipo de hipertensión también se puede ver en pacientes que están hipertensos bajo tratamiento que cuando vienen al consultorio se encuentran controlados pero sin embargo en su casa presentan valores de mal control o sea valores mayores de 140 a 90. Este tipo de hipertensión se ve más frecuentemente en los hombres se asocia con un mayor índice de masa corporal con el hábito de fumar y con una ingesta de alcohol mayor. Las cifras de presión arterial en el consultorio pueden estar en el límite y todos estos son factores que pueden orientarnos a identificar que el paciente tenga cifras de mal control fuera del ámbito del consultorio. La hipertensión enmascarada se asocia a daño de órgano blanco especialmente en corazón, cerebro y en las arterias y se conoce que la morbimortalidad es mayor que en las pacientes normotensos y cercana a la de los pacientes hipertensos. por lo tanto si nosotros encontramos un paciente que presenta daño de órgano blanco pero encontramos que siempre las cifras tensionales de presión arterial están normales o en el límite de la hipertensión arterial debemos pedirle que se monitoree fuera del consultorio para poder hacer este diagnóstico. La hipertensión secundaria es un tipo de hipertensión que afecta al 5% de los pacientes hipertensos o sea no es lo que más frecuentemente vemos en el consultorio. Sin embargo entre las condiciones que causan hipertensión y se consideran una causa secundaria se encuentran la enfermedad renal ya sea la insuficiencia renal aguda o crónica nefropatías de causa glomerular o vascular la hipertensión inducida por drogas hay ciertas drogas que pueden inducir el aumento de la presión arterial como son los antiinflamatorios no esteroides y también los inhibidores de la COX-2 los corticoides los descongestivos los vasoconstrictores simpaticomiméticos antimigrañosos inhibidores de la calcineurina como son el tracrolimus y la ciclosporina utilizadas en pacientes trasplantados los esteroides anabólicos antidepresivos como la velafaxina utilizada especialmente en pacientes sañosos la eritropoyetina y también tenerla en cuenta en pacientes que realizan abuso de sustancias dentro de las causas secundarias también podemos encontrar alfeocromositoma que presenta como síntoma hipertensión aunque un 50% se presenta con hipertensión paroxística el resto de los pacientes que presentan anfeocromositoma se presentan de la misma forma que un hipertenso de causa primaria el hiperaldosteronismo primario también debe sospecharse en aquel paciente que además de hipertensión presenta hipocalemia y alcalosis metabólica sin embargo hay algunos pacientes que presentan anfeocromositoma pero cuyos valores de potasio pueden ser normales y pueden llegar a evidenciarse una hipocalemia severa cuando reciben diuréticos otra causa de hipertensión que se puede ver tanto como causa secundaria en jóvenes como en viejos es la hipertensión renovascular puede verse en pacientes con aterosclerosis generalizada y se puede presentar como hipertensión resistente el síndrome de Cushing también puede ser presentarse como hipertensión y otras enfermedades endocrinológicas como son el hipotiroidismo el hipertiroidismo y el hiperparatiroidismo es importante tener en cuenta que la hipertensión es una enfermedad altamente prevalente por lo que pueden encontrarse ambas enfermedades asociadas y aunque tratemos las causas secundarias descriptas el paciente persista con cifras altas de presión arterial otra causa que también se observa es la apnea del sueño que es un síndrome caracterizado por pacientes que presentan ronquidos cuando duermen cefalea matinal y somnoliencia este tipo esta patología es un factor de riesgo además independiente para la hipertensión arterial la coartación de aorta es otra causa de hipertensión secundaria que se observa más frecuentemente en los niños la coartación cierotar los necesarios la DEL de la shock entonces se oye antes la excedida la El diagnóstico y la evaluación del paciente hipertenso tiene por objetivo, primero realizar y certificar el diagnóstico de hipertensión arterial, establecer su severidad, descartar causas secundarias de hipertensión arterial, estimar en ese paciente cuál es el riesgo cardiovascular y establecer las metas de tratamiento, para luego planificar cómo vamos a realizar el seguimiento. Con esto terminamos el primer módulo. Es importante que completen el cuestionario que encontrarán en este módulo, que posee respuestas en un formato de opción múltiple. Todas las dudas o comentarios que tengan sobre el módulo, les pido que las escriban en el foro, así las podemos compartir con el resto. Muchas gracias.